Hola como estáis, yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy y en este caso vamos a hablar sobre errores de novato que no debéis de cometer así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, ya sabéis que en un vídeo anterior comenté por encima cosas importantes para el primer día que debemos hacer y no hacer pero en el día de hoy vamos a profundizar sobre errores que debemos de evitar a toda costa sobre todo en nuestra etapa inicial del juego y como quiero hacer un vídeo lo más breve y compacto posible, vamos directamente a por ello Primero de todo gente, nada más comenzar a jugar, volvernos locos y decir voy a completar la exploración de todo el mapa voy a ir cogiendo cada cosa de cada rincón sin dejar nada a mi paso Lógicamente no voy a venir yo y te voy a decir, oye, no lutes ningún núcleo Mira, te has encontrado un núcleo ahí delante, evítalo, rodéalo, no lo cojas Evidentemente no, porque yo voy a ser el primero que nada más que tengamos la release de la global voy a ir cogiendo las cosillas que vaya encontrando a mi paso Lo que quiero decir es que no os volváis loco a centraros exclusivamente en exploración sin haber avanzado nada en la historia, sin haber progresado nada con nuestras armas sin haber completado ruinas que nos van a desbloquear gadgets o reliquias que muchas veces vamos a necesitar para completar los propios puzzles de la exploración ya que todo este contenido que vayamos avanzando, ya que toda esta progresión de cuenta que vayamos teniendo va a facilitar muchísimo el tema de la exploración sobre todo es algo que vamos a notar cuando ya tengamos una build más definida a la hora del tiempo que necesitaremos para limpiar los campamentos e hilando un poco con el tema de la exploración otro error que debemos evitar a toda costa cometer cuando estemos looteando, cuando estemos recogiendo estos cofres no salgáis corriendo, que sé que va a haber al principio sobre todo mucha gente con mucha ansia que diga Dios mío, es que el mundo está lleno de cosas, necesito cogerlo todo cuando cojamos estos cofres tendremos una probabilidad de que aparezca un holograma o fantasma que nos dará acceso a un reto con recompensas muy interesantes así que no nos cuesta nada, nada más lootear ese cofre girar la cámara, echar un vistazo de medio segundo a nuestro alrededor para ver si hemos tenido suerte, esa pequeña probabilidad de que aparezca y completar el challenge que nos ofrecen ya que como digo, muchas veces por las ansias, por las prisas no los podemos dejar atrás otro de los errores que debemos evitar cometer gente es no malgastemos materiales en armas que no vamos a utilizar a futuro jamás es más, en armas que no vamos a utilizar dentro de un rato por supuesto, no gastemos materiales, no gastemos monedas en subir armas de rango R, es absurdo y en las armas SR habrá casos en las que las utilizaremos de relleno de filera hasta que consigamos algo mejor podemos gastar algo de materiales, pero tampoco nos volvamos locos ya que a medio plazo acabaremos sustituyéndolas lo mismo ocurre con los cristales oscuros vale, esto es algo que ya mencioné en un vídeo anterior no gastemos estos cristales oscuros para conseguir tiradas del banner permanente son personajes que siempre van a estar ahí son personajes que vamos a poder sacar en cualquier momento además, los núcleos dorados, vale los vamos a obtener con cierta facilidad en comparación de los núcleos rojos mucho mejor gastarlo en núcleos rojos para el banner promocional y esto lo comento porque quiero que recordéis que cada vez que hacemos una tirada al banner promocional gastando estos núcleos rojos nos irá obsequiando, nos irán dando estos tokens rojos vale, importante porque cuando termine la duración de este banner todos los tokens rojos que hayamos acumulado si no los hemos gastado en la tienda pasarán a ser directamente tokens dorados así que cuidado porque es otro error que también tenemos que evitar no haber calculado bien nuestras tiradas al banner que queremos asegurarnos ese personaje promocional y que finalmente acabemos perdiendo los tokens y pasen a ser del permanente en cualquier caso con estos tokens podemos ir consiguiendo dupes duplicados para nuestras armas y así mantener una progresión constante vale, muy importante ya que estos dupes o duplicados no solamente son muy importantes ya que nos van a dar un bosteo una potenciación en las armas brutal sino que en muchos casos son muy necesarios por lo que mencionar también otro error gente en este juego es muy útil tener variedad de armas para adaptarnos a diversas situaciones vale, pero llegará un momento en el que debemos de centrarnos en una build determinada y potenciar todo lo que podamos para sacarle el máximo rendimiento está muy bien ser muy flexible está muy bien poder adaptarse a diferentes tipos de contenido y diferentes situaciones pero tendremos que tener una build principal con la que podamos limpiar el contenido sin ningún problema otra cosa muy importante gente en el icono este que tenemos arriba a la derecha el contenido diario no dejemos pasar las actividades diarias ya que nos van a dar una gran cantidad de materiales y de recursos y con actividades diarias no me quiero referir tan solo al tema de la comida al tema de las recompensas de logueo al tema de las recompensas de tienda sino por supuesto a estas actividades que nos van a consumir vitalidad o energía muy importante evitar que este número se cape que este número llegue al máximo porque lo estaremos desperdiciando y renunciando a recompensas que podemos obtener por lo que tan pronto como desbloqueemos este menú al nivel 21 muy importante venir aquí a consumir nuestra vitalidad para que nunca esté al máximo otra cosa muy importante gente evitar cometer este error no os volváis locos a estudiar el meta en China aunque las mecánicas y las combinaciones de armas serán las mismas las bonificaciones al ataque a las curaciones a los bosteos incluso los matrices o chips llegarán modificados a la versión global por lo tanto cosas que allí están muy muy fuertes o que funcionan muy bien aquí necesariamente no tienen por qué ser meta vale o estar tan rotas o lo mismo con personajes que a lo mejor allí pasan más desapercibidos que allí están más flojitos aquí tendremos una versión más potenciada una versión mucho más sólida de ellos por último y no menos importante por favor no cometáis el error de jugar con una determinada build con unas armas que no os gustan que vaya en contra de vuestro estilo de juego y vuestros gustos personales simplemente porque vino alguien y te lo dijo o porque lo viste en algún sitio oye juega esto que es lo mejor que es lo que está más roto ya verás como te va a ir bien no digo que no juegues opciones que estén dentro del meta pero siempre debes de buscar las más acordes a ti a tu estilo de juego al fin y al cabo tened en cuenta que sois vosotros los que vais a invertir vuestro tiempo en el juego utilizando esas armas y no otra persona y añadir gente esto podríamos meterlo como error o no vale no olvidéis que estamos jugando un RPG de mundo abierto vale en un servidor donde no estamos solos así que hay que sacar beneficio de ello montar grupos con la gente completar contenido de forma colectiva o unirse a un clan hasta aquí el vídeo de hoy gente espero que os haya gustado que os haya sido utilidad si es así como siempre os digo no olvidéis dejar vuestro like porque se agradece un montonazo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy cualquier cosita que queréis añadir como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi twitter arroba yugo games con tres y o de mi twitch yugo con tres y llegas barra baja tv donde la verdad estoy muy contento de la comunidad que estamos montando en torno a este juego y por supuesto el día de lanzamiento que ya falta nada estaremos dándole con todo en directo dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós